5 de la mañana, 23 minutos, recordemos que hoy es miércoles de cine y siempre tenemos aquí a nuestro experto periodista cultural, Jaime Ponce, que nos actualiza qué hay en cartelera, qué tenemos que ver. Hoy vale la pena ir a cine porque es más barático y hay que economizar con la calle, siempre los tips de ahorro. 5, 23 minutos, Jaimito, qué tenemos en cartelera, Carlos, muy buenos días. Muy buen día para usted, Tata, para los oyentes, los oyentes de la calle. Pues sí, para recomendarles, obviamente, las películas que están en cartelera en este momento y que forman parte ya de las producciones que llegan para este verano y que comienzan con este solsticio de verano. Obviamente, sin lugar a dudas, Flash es la película que comanda la taquilla en este momento en Colombia. Se ha convertido en una de las más vistas, sobre todo por la participación de Sacha Calle. Seguir los Transformers también en esta nueva historia. Una vez más los Transformers regresan al cine y junto a ellos también Rápidos y Furiosos 10. Esos son las películas taquilleras en el mundo que ya no solamente mató su récord de producción en cuanto a costo se refiere, sino que también ya tiene récord de la película anterior. Y también está, entre otras, Spider-Man y La Sirenita, que siguen también dentro de las películas favoritas por el público. Bueno, y de esas que usted ya se las ha visto todas, Spider-Man, Flash, ¿cuál recomienda Rápidos y Furiosos? Y uno se va a ver hoy una. ¿Cuál dice? Esta fue la que más me gustó. Pues eso depende del género, pero si esa acción, obviamente, Rápidos y Furiosos es la mayor adrenalina, sin lugar a dudas también. Si es de superhéroes entre Flash y Spider-Man, por ejemplo. Muy difícil porque son dos universos, o es Marvel o es DC Comics, cualquiera de los dos. Entonces, yo me voy por DC Comics, siempre he sido DC Comics, así que Flash es la que me encanta. Me encanta, pero eso sí no puedo decir, no puedo negar que Spider-Man es muy, muy buena, muy bien hecha, es un trabajo de animación extraordinario. Hay que aprovechar hoy que está más barato el cine, son las 5.25 y la recomendada para el día de hoy es... Bueno, la recomendada y para esta temporada también de vacaciones es Elementos. Esta es la nueva historia de Pixar. Pixar regresa al cine después de presentarlo con un éxito total en la pasada edición del Festival de Cine de Cannes, donde estuvo participando fuera del concurso. Obviamente, la película recibió aplausos porque primero contiene esa misma filosofía que tiene Pixar siempre alrededor de los sentimientos de las personas, de los seres humanos, de cómo reaccionan. Y esta película trabaja también un factor muy especial, muy importante, que es el de la inclusión, ¿cierto? Hemos venido hablando sobre la multivariedad de las etnias, de la participación de la gente en diferentes países, de cómo las culturas se fusionan. Y aquí, a través, y de una manera muy ingeniosa, a través de los elementos, el aire, la tierra, el fuego y el agua, pues encontramos a dos personajes que son los más sensibles para esta historia. O sea, pueden convivir los elementos. Bueno, ojo con eso, porque la advertencia es que los elementos no se mezclan, y sin embargo, Ember, que es la niña fuego, y Wade, que es el niño o el joven agua, pues se enamoran. Imagínense usted la historia. Y se pueden tocar y abrazar, es muy linda esa película. Es increíble, es extraordinario cómo, a pesar de la diferencia que tienen tan fuerte, porque el agua y el fuego no se mezclan, aquí ellos logran hacer una fusión extraordinaria. Queremos recomendarla por eso, no vamos a dar ningún spoiler, pero lo importante de la historia es que, como siempre, Pixar Animation, pues viene con esa carga de valores tan emotivos para la familia. Así que es una película que queremos recomendar, no se la pierdan, porque es realmente una historia muy bien hecha, y al mejor estilo de Pixar con una animación extraordinaria. Bueno, pues aquí está recomendado hoy por Jaimito Elementos. No sé para qué las ponen. Yo qué sé. ¡Mira esto! ¡Guau! Ember, hay algo diferente en ti. ¡Uno, hombre, agua! ¿Vives aquí? Aquí vive mi mamá. Tenemos dos niños nadando por aquí, los llamaré. ¡Marco! ¡Bolo! ¿Qué? ¡No vas a... Trato de seguir los pasos de mi padre, pero nunca me pregunté qué quería hacer yo. Pues ahí está el recomendado del día de hoy, es Elementos, una película bellísima, yo tuve la fortuna de verla y de verdad también se la recomiendo. Es muy bonito, el mensaje es súper bonito además, que es cierto, ¿no? En la vida, después de que haya tolerancia, respeto, uno puede convivir con las personas.